saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín para esta ocasión gracias a la idea grandiosa idea que tuvo huertinga estaremos dando el top 10 de plantas con flores aunque en el vídeo verás 12 o 13 plantas con flores a mí me retó el jardín de mimi gracias mimi espero pueden buscar las fichas informativas en el canal no te pierdas el próximo vídeo donde vamos a cultivar el agerántum este como ya te lo había mostrado aunque está en plena floración y cuando las plantas están en floración no se deben cultivar ni trasplantar ni podar nada de eso pero acá lo vamos a hacer porque ya dentro de un par de semanas él estará botando todos esos capullos de flores porque ya se abrieron entonces es importante que la trasplantemos recuerden que cuando una planta ya está muy sujeta a su baceta es necesario que sea cultivada nuevamente así que espero que este vídeo te guste que lo compartas y que les des like y que me dejes tus comentarios para mí fue un placer inmenso me goce al estar haciendo este vídeo y espero que te guste también gracias y que dios te bendiga y estarán este es mi jardín estas son mis hermosas coronas de cristo la tengo de color amarillo y las tengo en un colorcito rosado te voy a mostrar ahora las tengo también en este colorcito tú ves ese tono verde que tiene eso es porque el sol no le da muy intenso también las tengo en roja y en ese mismo rojo también en amarillo la amarilla que le mostré hace poco es esta es hija de ella hicimos un vídeo de cómo se cultivan hace aproximadamente cuatro meses cuatro meses hace de este vídeo y esta es una de ella la plantamos en estas pequeñas macetas y ya está florecida porque esta temporada a ella les encanta les encanta florecer así que tengo de estas rojas y estas amarillas hay otro tipo de euforia no es mili que es esta esta me encanta porque siempre tiene flores y al parecer a raíz de las abejas se polinizan y cambian de color esto lo producen las abejas cuando van de flor en flor un detalle importante que es bueno mencionar es que ellas florecen mucho mejor cuando se tienen en exposición solar en nuestro país caribeño el sol llega en una temporada a ser demasiado fuerte pero si le gusta que le dé la luz por lo menos cinco o seis horas al día esto le facilita a ella que se alimente del sol y por ende la floración va a ser mucho más abundante esta preciosidad se llama geranto hicimos un vídeo de ella hace poco pero si te das cuenta ya todos sus capullos de flores echaron esos pequeños pelitos anteriormente no estaba así y yo les dije en el vídeo en directo que estábamos haciendo que ellas estaban cerradas si quieres puedes ir a la lista de reproducción y buscar la planta conocida como ageratum damastino ese es el nombre de esta planta es un arbusto herbáceo ella crece mucho más de ahí crece aproximadamente 40 centímetros y cuando florece prácticamente no se le ve en las hojas siempre está así llena de sus flores le duran bastante las flores por esto su nombre se conoce como que dura mucho tiempo eso significa el nombre de damastino que dura mucho tiempo se pueden encontrar en colores rosa blanca y púrpura este color a mí me fascina porque me hace contraste contraste con la planta pletrantus como les había hablado en el live y así pues ubico en mi jardín diferentes colores esta planta requiere un sustrato que no sea muy ácido a ella le gusta el sustrato prácticamente neutro como les hablaba en el vídeo le agrego incluso pajillas de arroz es lo que básicamente les ayuda a que sus raíces estén en buen estado y no se aprieten porque esto entonces produce que la planta se vuelva amarillenta y que no crezca no se va a desarrollar entonces aparte de esto debo de decirle que la poda es solamente para que la planta tenga esa forma redondeada es una poda de formación y también de limpieza porque ya después que estos capullos estén maduros se van a poner así van a perder un poco su color y van a ir tornándose blanquecino entonces es recomendable podarlas principalmente en este tono de la base usted la corta acá y esto va a facilitar que la plantita siga fluyendo en follaje para luego fluir en floración los detalles saben que lo pueden buscar en el vídeo que hicimos sobre esta planta si no lo tengo entonces le diré en lo adelante que colocaré la ficha informativa pero en este caso tengo todos los detalles algo que no puse en el vídeo y creo que es importante recalcar se los es que a mí no me ha pasado pero las hojas de esta planta las hojitas de ella suelen ser un poco irritante en algunas personas que son alérgicos a algunas plantas esta se acerca mucho más a esa área de toxicidad no es que es una cosa del otro mundo simplemente que te va a dar estornudos pero no todas las personas algunas que son un poco alérgicas a las plantas a mí me encanta da un color bellísimo a donde quiera que tú la coloques el sol tiene que ser semi sombreado seguimos con la próxima porque son tantos detalles esta preciosura es la calanchoe gastones yo la he cultivado en esta maceta era una maceta mucho más pequeña pero recuerden sé que en el vídeo que hicimos de ella decidimos cambiarla de maceta porque tenía muchos higuelos les voy a mostrar la cambiamos de maceta y la pusimos por todos esos higuelos que ella llevaba para que pudiera desarrollarse bastante bien pero lo que más me ha gustado de ella es que me ha echado esta hermosa para aflorar te voy a mostrar sus flores más de cerca a ver si la cámara quiere ahí está bellísimas esta planta supuestamente también tiene uso medicinales pero yo no hago ese tipo de vídeos porque tiendo a siempre decirles que los las infusiones siempre va a depender del tipo de organismo no todos los organismos aceptan las infusiones de la misma forma así que yo disfruto mi planta y lo de la infusión se lo dejo a otra persona hermosa verdad que les digo de esta planta bueno que tomó toda suculenta como toda calanchoe pues le gusta el sol directo acá le da el sol directo y ella entonces florece y estas flores tienen aproximadamente cinco días que abrieron está ya aparentemente cerrado y bueno las otras están quizás por eso así que es sumamente hermosa las hojas parecen como empana tienen como toda suculenta este polvito que se conoce como prurina no se les debe quitar a las plantas las suculentas no se les debe quitar porque es una protección que ellas tienen contra plagas y contra quemaduras de sol seguimos esta se conoce como trébol morado acá yo tengo esta travescantia este trébol morado y esta otra travescantia esta la trasplante hace poco sus flores salen en la mañana y ya a esta hora del día pues ellas cierran el botón y vuelven a abrir durante el día pero el trébol morado todavía no está cerrada así que la vamos a sacar de aquí para poderla ver mejor ella ha echado flores por todas partes y la vamos a ver mejor ahora vamos a colocarla acá este se conoce como trébol morado es una planta bastante fácil de cuidar está llena completamente de flores vamos a ver si podemos apreciar mejor ella se esconde está está llena de flores llena completamente acá tiene más y de este otro lado tiene más esta es una planta que fácilmente la puedes llevar a una terraza o balcón porque el follaje no es tan extenso como debiera pero si tiene una coloración lindísima que hace incluso con contraste con sus flores y es sumamente hermosa el punto básico de esta planta es no permitir que su sustrato seque pero tampoco encharcarlo todas las ramas de la misma salen desde esta parte de su tronco base es un truco importante también es que yo les he hecho a esta y otras más esto que ves aquí es huevo triturado es lo que le aporta a nuestra planta el potasio que ya necesita y nutrientes también protección contra las babosas porque les encanta andar entre ellas y comérselas esta planta yo adquirí un pequeño esqueje hace aproximadamente seis meses o menos nosotros presentamos el vídeo en el canal y desde ese tiempo tengo esta planta y miren ya lo abundante que está y lo hermosa he regalado o sea ya estaba más grande he regalado algunas pero la posición del sol y el lugar donde ella está cultivada le encanta la planta recibe sol intermedio como puedes ver la tradescantia la ropa pero ella este trébol recibe sol intermedio principalmente el de la mañana el sustrato es un sustrato con bastante materia orgánica le gusta que tenga nutrientes yo no me preocupo mucho por cultivar mis pequeñas plantas en macetas de plástico porque básicamente cuando quiero colocarla en el área de la terraza o hola el porche como ustedes le conocen lo único que tenemos que hacer es colocar una maceta exótica e introducir nuestra planta con su maceta original en nuestra maceta así lucirá preciosa y podremos tenerla en nuestras casas bien ahora les voy a mostrar los santurios que tengo estos santurios son pequeños son enanos en este tengo también el color blanco el truco con los santurios es que a ellos les encanta los cítricos en el sustrato sea que usted les riegue con agua y le echa al agua las cáscaras de naranja las deja por tres días y utilizas esta agua para regar les encanta este blanco me tiene enamorada este es el que tengo estas son más grandes son mucho más grande yo tengo de este que es pequeño no crecen más de acá y lo tengo en blanco también pero ahora no está floreado este sí y vean que hermoso sigue echando flores tengo que trasplantar los porque tienen ya muchos hijuelos en la maceta así que yo le he preparado ya el sustrato para colocarlos quiero mostrarte también estos este es de hojas grandes es un antulio rojo de hojas grandes te voy a mostrar el blanco que tengo también de este mismo el sustrato que yo le hago es esto yo le coloco me encanta siempre utilizar gravilla y arena gruesa porque no se me va a encharcar el sustrato que tiene esto entonces yo le coloco la fibra la fibra del coco mezclado con la tierra orgánica que tengo estos son más silvestres pero me encantan también sus flores son en un rosado pálido como estos y entonces esta área del jardín la he ubicado para colocar los antulios pero ahora ellos tienen competencia con las orquídeas que también les encanta esta área te voy a mostrar el blanco ahora ese rojo va a crecer bastante porque ellos son gigantes el antulio gigante va a crecer bastante así que momentáneamente están en esta maceta porque a veces los cambio de lugar y luego lo coloco en otra área están preciosos te voy a mostrar el blanco este antulio es el blanco este también presentamos la ficha informativa del mismo este es el antulio gigante tuve que ponerle un tutor porque se estaba casi cayendo así que te voy a mostrar rápido este vídeo porque estoy acompañada en esta área del jardín y hablan bastante entonces como puedes ver acá tengo el blanco gigante está en esta maceta que prontamente les voy a mostrar un vídeo transplantando lo porque ya él tiene raíces aéreas y en cada una de esas raíces entonces yo puedo cortar y hacer otra planta de vista y poder seguir la reproducción no sé si habrás notado que a mí lo que más me gusta es cultivar o sea yo tengo el jardín con todas las plantas pero de vez en cuando sigo multiplicando las porque mi deleite es cultivar las que hermosa está esa hoja yo quería llevar este antulio a la marquesina donde tengo los otros pero veo que le está tan cómodo acá que solamente lo que voy a hacerle es un trasplante para que pueda crecer mucho más seguimos entonces te voy a mostrar ahora la historia enana esta es la historia enana está la se adquirió recientemente para colocarla en esta área del jardín pero puedes ver que está teniendo competencia con la petunia mexicana señores esto es increíble yo he podado esta planta varias veces y ella sigue saliendo y sigue echando flores o sea que ya lo que me resta es sacar la historia cocinea y sobre enana es esta y sacar todo el sustrato para poder trasplantar la petunia en otro lado porque aquí yo quiero otro tipo de flor entonces esta es la forma en la que se reproducen y por estacas mayormente por estacas porque de esta manera dura demasiado te voy a mostrar la historia cocinea y esta es la historia enana esta se conoce como historia cocinea recuerden que les hablé que a esta señorita yo no le pongo la mano ella seguirá su rumbo como ya lo tiene vean está llena de semillas llena ella seguirá su rumbo como ya lo tiene porque le titulamos una visora valiente ya que ella está en puro concreto creciendo en este lugar esta es la visora enana roja la tengo en maceta algunas personas dicen que al cultivarse en maceta ellas no florecen bueno pues ya te puedes dar cuenta que si esta es la visora enana rosada pusimos la ficha informativa en el canal un truco que hablamos sobre esto es que le fascina el agua de vinagre tú mezclas dos tapitas de vinagre en ocho onzas de agua de riego la echas en el sustrato y ella entonces obtiene la acidez que significa que necesita además de que equilibra el ph este te puedes dar cuenta que el sustrato es un sustrato creado y esta es la visora blanca esta es la blanca esta es la rosada y esta es la roja te voy a mostrar cómo están en el jardín ellas crecen bastante bien cuando las cultivamos directamente en el jardín porque el ph es neutro le agregamos los nutrientes mediante el riego acá tenemos la rosada está llena de botones llena de botones el sentido de mantener esta planta es darle un porte en mediante la poda en el cual ella se sienta a gusto acá tenemos esta roja me encanta en la otra no era tan roja si te puedes dar cuenta le puedes dar para atrás al vídeo y te das cuenta que no es tan roja este tipo tiene las hojas mucho más verdosas más brillantes acá la rosada la rosada tiende a florecer mucho más que las demás la blanca es un poco más escasa en su floración pero son todas igual de hermosas me encantan directamente en el jardín ellas florecen más rápido que en maceta pero como bien sabes me gusta tener las dos modalidades ese es mauricio la mauricio acá te muestro mis vincas que están creciendo en ese espacio que se le ha creado para que ellas puedan estar adecuadas porque son un poco delicadas cuando se les cambia de lugar y cuando el sustrato cambia las tenemos en este bello color y las tenemos en blanco esta pequeña ahora está surgiendo está lloviendo bastante para acá está lloviendo y cuando las lluvias caen entonces en las flores también esta se conoce como gomprena globosa también está su ficha informativa en el jardín de ésta la podemos encontrar en tonos rosa en tono blanco y éste que es un color fuchsia son sumamente preciosas y fáciles de cultivar esta planta recibe el nombre de pizzi a las tengo en colores amarillos este rojo el mismo rojo en un tono con las hojas más oscuras que los voy a mostrar ahora y también otra variedad de epizzi a que las flores las he echa mucho más alta rosadas en forma de espada recientemente las he cambiado de lugar por eso no están floreadas esta es la roja y esta es la que he hecho las flores rosadas mucho más alargada acá está la roja acá está la roja pero con las hojas en un tono más marrón ahora mismo en temporada de lluvias se escasean las flores porque las lluvias ellas tienden a ser flores de un día y las lluvias entonces las hace caer ya con este vídeo y otro más finalizamos les prometo que haremos lo mismo entrando primavera porque en mi país república dominicana cuando entra lo que ustedes conocen como invierno acá no cae nieve pero si las lluvias son constantes entonces las flores caen como ya les había dicho pero el follaje crece y la planta se fortalece en su base radicular estas tienden a fortalecerse en el tallo se engruesa y nos da la facilidad de ver una planta mucho más saludable así que el hecho de que pierda un poco de flor no quiere decir que la planta no seguirá fluyendo aquella era blanca esta es rosada este es un arbusto una planta arbustiva o sea que yo la tengo en maceta pero mis amigos este tengo que recortar las y trasplantar para mantenerle ese porte porque lo que quiero es que se vean así en este palet que las he colocado ahí tengo entonces la rosada y aquí aquella es la roja fuchsia y esta es la rosada algo que le decía a una amiga que vive cerca de casa que tiene una de estas es que ella me dice que cuando va botando la flor se ponen feita bueno pues lo que tenemos que hacer es que cuando estén botando la flor le cortamos le cortamos esta parte de acá esto va a permitir que de ese tallo brote nuevamente follaje y le dé paso a otro capullo de flores en esta área ahora mismo no está el sol porque vuelvo y les repito para acá está lloviendo pero en esta área les da el sol de la mañana y parte del de la tarde pero no da tan fuerte porque en esta área también tengo una planta de mango y ella no permite que el sol salga en esta maceta que he colocado acá entonces es donde pienso colocar pienso colocar mi a geranto damasquino ahí entonces la sacaré de su maceta esta planta tiene aproximadamente cuatro esquejes colocados ahí y se verá genial acá le voy a colocar otras plantas más en macetas colgantes pequeñas macetas colgantes principalmente de las suculentas porque este ambiente también les encanta si le logramos recortar las flores esto va a permitir que la planta siga surgiendo debemos cuidarla de los excesos de riego porque tienden a traer plagas principalmente las cochinillas para eso lo que siempre tengo es el agua de jabón neutro y se la suministro a las plantas siempre les observo la parte de abajo que no tenga pequeñas puntas blancas y que las hojas no me presenten ningún tipo de amarillento y así la planta crece bastante bien acá les muestro ahora mi pletrantus mona lavender les decía que sus flores son iguales a la gerantum que le mostré hace poco por el tono de su color la coloración ahí está parecen pequeñas orquídeas es una planta arbustiva herbácea y de igual manera hay que mantenerle la poda si logras ver allá mira ya está mi agerántum es el mismo tono que tiene este allá en la galería es una mente hermosa me encantan las plantas de hojas también exóticas y de floración yo le busco siempre algún detalle en particular esta planta entonces si requiere nuestra agerántum les decía que no requiere que el sustrato tenga tantos nutrientes e incluso lo mezclo con pajillas de arroz pero el pletrantus vamos a buscarle el nombre común el nombre común es espuela espuela de espanto espuela de espanto es un nombre común o flor de espuela pero esta flor de espuela entonces nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a cultivar en un sustrato mezclado con materia orgánica este sustrato tiene lo que es plumavit es un producto que yo trituro y hace más flexible la el sustrato lo vuelve más flexible y entonces lo mezcló con materia orgánica con la tierra orgánica que yo fabricó en casa y también con gravillas esto hace que el sustrato esté bien oxigenado y que drene bastante bien un dato importante con esta preciosura de flor es que es importante cortarle los esquejes por ejemplo esta es la poda de formación que te voy a mostrar por ejemplo esta vara yo la cortaría en un inmediato desde que terminemos el vídeo la corto acá y puedo trasplantar la y ella nace esto me le da al pletrantus la forma que yo necesito de arbusto para que ella siga desarrollándose en el jardín al tamaño que yo necesito que esté algo más que debo indicar con relación a esta planta es que cada tres meses le debes agregar humus líquido al sustrato las flores no se mojan es importante que sepamos eso cuando tú tienes una planta de ésta con bastante floración las flores no se mojan porque se pudren y se caen tú mojas el sustrato de la planta esto entonces va a permitir que la planta esté es saludable y que su floración no se caiga y puedes disfrutar de ella aún estando en temporadas de lluvia mira está este estas hojita la hecho nueva porque le quite hace poco de acá una ramita floral que ya no tenía bastantes flores así que esa es una técnica para que siempre te esté echando follaje y sabes que del follaje vendrán las flores pues ya hemos llegado al final de este vídeo de plantas con flor en el canal mi diario de jardín le damos las gracias a huertinga y al jardín de mimi por retarme no sabría decirle hacia quién caerá el reto pero espero ver sus jardines espero que puedas seguir viendo los vídeos del canal sobre el cuidado y el cultivo de las plantas de nuestro jardín hay una gran diversidad y tenemos tanto que aprender gracias por ver el vídeo si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como éste